El alcalde de Valledupar, Mello Castro, dio inicio a la construcción del Centro de Bienestar Animal ubicado en el Corregimiento de Huacoche. El alcalde, Mello Castro González, dio inicio a la construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal, proyecto que está ubicado en el Corregimiento de Huacoche, en el que el gobierno municipal hace una inversión de 3.872 millones de pesos. Este proyecto se constituye en un gran logro luego de tantos años de espera. El Centro de Protección y Bienestar Animal empieza a ser una realidad. Valledupar tendrá un espacio digno para el cuidado y la atención de los animales de Cayo en estado de abandono, dijo el mandatario. Anuncié el compromiso que tenía que tener con los animalistas de nuestro municipio. Aquí lo estamos cumpliendo, aquí estamos dando un importante paso, materializando una gran obra que muchas administraciones habían comprometido, pero ninguno la había efectuado. Por eso, este Centro de Protección Animal, de Bienestar Animal, para nosotros será de mucho agrado, con un espacio de más de 9.000 metros cuadrados. Eso quiere decir que va a ser unos espacios amplios, que tiene la asesoría de ustedes, que hemos revisado algunos proyectos de otras ciudades. Y aquí hemos realizado algo muy importante, donde tengamos en cuenta no solamente a los caninos, a los bovinos, sino también a toda la protección animal de nuestra fauna. En un área total de 9.000 metros cuadrados, esta obra, que generará 65 empleos, contará con área de asistencia médica, área administrativa, granja cubierta, granja descubierta, morgue, entre otros espacios dignos para recibir y cuidar a los animales. Margarita López Sierra, representante de la Fundación Red de Adopción por los Callejeritos, indicó que esto es un sueño hecho realidad para nosotros como animalistas. Luchamos por muchos años y ninguna administración nos había escuchado. Por eso le agradecemos al alcalde, porque nos ha dado la solución de fondo con la construcción del Centro de Bienestar Animal. Es que se empieza a trabajar y a mitigar tanto abandono que han tenido los animales en el municipio. Y sobre todo que se empieza a construir y a manejar la cultura de la protección de los animales en el municipio. Es un sueño cumplido, es un sueño realizado. Nosotros hemos estado luchando por esto desde hace muchísimos años. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016.